¿Estás pensado de que te minta con el posicionamiento de tu web? Soy Pedro Ponce, consultor SEO y soy emprendedor. Yo también sufrí en mi primer proyecto online que no me explicaran bien qué era eso del SEO, que no me dijera la verdad sobre el posicionamiento de mi web. ¿Te suena todo esto, verdad? Pues vengo a ayudarte y a comprenderte al 100% porque me he formado para que todo aquello que me pasó en mi primer proyecto online no le vuelva a pasar a nadie más. ¿Cómo lo voy a hacer? Explicándote qué es el SEO, estudiando todo lo que haga falta sobre tu proyecto, viendo todas las oportunidades que nos da Google, transparencia, sabrás en todo momento los pasos que voy a dar, trazaré una estrategia rentable y sobre todo, posicionar tu web. ¿A qué esperas?